Hablando de, fíjense, jóvenes talentos, ¿quién en su pubertad no estaba enamorada de Martín Rica? Pues a todas ellas, a todas ellas les tenemos una muy, muy buena noticia. Ándale, corazones rotos. Martín tuvo gran éxito en el año 1998 al participar en melodramas como El diario de Daniela, Amigos por Siempre y Cómplices al Rescate, junto a Daniela Luján y Belinda, respectivamente. Ahora, tras 11 años de ausencia, regresa a la música. Estuvimos con el cantante a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde ya lo esperaban varias fans. Muy bien, muy contento, la verdad que no, no me esperaba este recibimiento así, la verdad que muy feliz. La verdad que veníamos solamente a agradecer un poco el cariño de la gente, ¿no? Y a raíz de ese evento empezaron a pasar cosas increíbles, la verdad. Y por eso regresamos ahora, que tenemos tres fechas. Vamos a estar el 12 en Monterrey, el 14 en Guadalajara y el 20 acá en la Ciudad de México. Vamos a hacer tres conciertos para, bueno, reactivar todo este cariño que ha estado durante todos estos años, digamos. Reveló si fue verdad que se alejó de la escena musical por cumplir su sueño de ser papá y tener su propia familia. Sé que hubo un rumor de que, bueno, fui papá por ahí, pero nada que ver, que yo sepa, no. No, no estoy solo, pero bueno, como ves, muy acompañado, así que muy feliz. Sin embargo, utilizó su tiempo para realizar sus más grandes pasiones. Siempre estuve en la música a nivel de estudio, de producción y eso, pero de los escenarios, que es lo que me preguntabas, hace como 11 años más o menos que me bajé de los escenarios. Y allá estuve en un grupo musical también que se llamaba El Resto, que era de música popular. Después, este, siempre estuve en la música. Después también estuve jugando al fútbol, como mencioné recién, y también aprendiendo un poco de distintas cosas. Por ejemplo, mi papá le hace a la carpintería y en un momento también estábamos trabajando ahí. No, hombre, está bien grandote ya, Martín Rica. Pero fue un éxito, chiquito. Sí, Corazones, con el diario de Daniela, bueno, esta telenovela les dio muchísima proyección, tanto a Daniela Luján como a Martín Rica y al resto del elenco infantil. Y mira, la gente se sigue acordando de él aquí en México. 11 años. ¿Qué tal? ¿Tú no te acuerdas vos? ¿No te acuerdas vos? No. Corazones rotos. No, bueno, es que... Telenovelas infantiles, ¿no? Yo hace unos años no podía ver telenovelas infantiles. Ay, por sí nunca he visto novelas infantiles menos. La última infantil que vi fue Mundo Juguete. Con Graciela Mauri. El otro día, caminando ahí en Mazarí, de repente sale Graciela Mauri con su hija y el novio de su hija de una tienda, porque están en las graduaciones. O sea, a su hija le van a comprar uno de los vestidos, se la presenta a mis hijos. Digo, mire, Graciela Mauri, de Mundo Juguete, vamos a... No, pues no se van a acordar mis hijos, ¿verdad? No, claro. O sea, y esa fue la última que vi, bueno, no, chispitas también. Chispitas, o sea, por generación. Y tú hace 10 años veías telenovelas infantiles. Claro, Serafín, el diario de Daniela. ¿Y qué hace? A ver, ¿qué edad tienes? Se estudiaba, no, que era la primaria. ¿Qué edad tienes? Las novelas eran las tardes. ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años. 34, hace 10, tienes 24. Era como para que estuvieras trabajando, ¿no? Ay, trabajando, yo empecé a trabajar, pero no, no, hace... A ver, hace 10, o sea, 23, 24, para que el señor trabajara, no estar viendo el diario de Daniela. Yo trabajaba y estudiaba, aparte tenía que mantener la beca, porque tenía que mantener la beca. Y veía las novelas. Y a ver a la gente enrique del diario de Daniela. Y hoy por hoy, mira, te hablo de las telenovelas como si fuera, ¿qué? ¿Ve? Como un pan comido, te lo puedo hablar. Así es. A cómplice al rescate fue en el... ¿2002? 2012. ¿Dos? ¿Dos? Gustavo, 2002. ¿Y a Gustavo? Ya me siento bien acabado. No, fue en el 2002. Perdón, yo no conocía a Martín. Que no te acuerdas que ahí cambiaron a Belinda por Daniela Luján, porque Belinda se peleó con la producción. Ay, bueno, ya luego les contaré eso. No las vi esas. ¿Qué conocidos tiene ahí Belinda? Ay, tampoco me preguntes tanto. Ay, mi, tú sabes, sabes. No sé ni qué signo zodiacal tiene Belinda, que igual es Belinda. Ay, inventada. Tú inventada. Ay, que tú estabas en Telegida. A ver, tú platícame mejor. Cuéntame, ¿qué se hicieron, Paula? ¿Qué se hicieron todas tus comadres de allá? Fracasaron. Ay, te lo dijo Gustavo, yo no, eh. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.